Y con más fuerza, los del Valle, para todo el Perú. No volveré a tus brazos otra vez, a tus engaños, no, 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 yo ya no quiero más sufrir. ¿Ya para qué? Si tú no vas a cambiar, todo mi amor te lo entré, y me pagaste con traición. No volveré a tus brazos, ya no, no volveré a llorar más por ti, si tú quieres seremos amigos y nada más. Pero ya no regreso contigo, aunque me implore de rodillas que vas a cambiar, de la cabeza a los pies te conozco, ya no volveré. No volveré a tus brazos. No volveré a tus brazos, ya no, no volveré a llorar más por ti, si tú quieres seremos amigos y nada más. Pero ya no regreso contigo, aunque me implore de rodillas que vas a cambiar, de la cabeza a los pies te conozco, ya no volveré. No volveré a tus brazos. Pero ya no volveré a tus brazos. Pero ya no regreso contigo, aunque me implore de rodillas que vas a cambiar, de la cabeza a los pies te conozco, ya no volveré. No volveré a tus brazos. 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 No volveré a tus brazos.